Ahora, ahora, dale al play, dale al play Es un secreto, no se lo diga a nadie Es el secreto de la tortuga Eso que ha sido, se ha rayado Silencio He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte que me digas otra vez Y necesito una lluvia, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablan la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Cruzamos camino de la frontera Disfrutando a zorritos la luna llena ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Nuestras ganas de volar No fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tu aire Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Como no voy a cansarla sin la par y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Cuando echamos a volar A la venta, a la venta Dice que sé que suena diferente El futuro es un pasado en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Lo bueno rato es ordenero Ver contigo cada amanecer Pensando tan piram, 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 piram Hoy, 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 hoy Me voy a comer el mundo Voy a pasar de este escurrio Que ya no me da pa' nada Hoy, hoy, te voy a decir la verdad Comienza mi nueva vida Vuelvo a traficar ¿Cómo? Ahogando mi pena Chupando tarjetas Subiendo tensiones Bajando caderas Represto con bolsones Control de alcohol En mi esquina Callejones Gente que trafica Y gente que se pone Gente que se pone Gente que se deja de poner Y gente que se huele Y algún día habrá que dejarlo También Pero no será hoy Pero no será hoy Hoy, hoy Hoy Me voy a comer el mundo Voy a pasar de este escurrio Que ya no me da pa' nada Te voy a decir la verdad Comienza mi nueva vida Vuelvo a traficar ¿Cómo? Ahogando mi pena Chupando tarjetas Subiendo tensiones Bajando caderas Represto con bolsones Control de alcohol En mi esquina Callejones Gente que trafica Y gente que se pone Y aunque los burros Siempre vuelen Y los camellos Se ahoguen en el mar La vida es demasiado bella Para perderla en trabajar Y si el trabajo Dignifica O deja de dignificar Si no sé lo que esto significa ¿Qué coño más me da? Yo vuelvo a traficar ¿Cómo? Ahogando mi pena Chupando tarjetas Subiendo tensiones Bajando caderas Represto con bolsones Control de alcohol En mi esquina Callejones Gente que trafica Y gente que se pone Ahogando mi pena Chupando tarjetas Estás violando mi intimidad Puedes dejar de grabarme Y gente que se pone